Ahora en San Martín podés obtener la licencia de conducir de forma más simple y rápida porque inauguramos la nueva central unificada de tránsito que permite hacer todos los trámites en un mismo lugar. Además, ampliamos el horario de atención que es de lunes a viernes de 8 a 17 horas y los sábados de 8 a 12. Para conocer más, ingresá en sanmartin.gov.ar Municipalidad de San Martín